amigos de la revista vertical estamos aquí porque bueno están decorando las lanchas están haciendo las pruebas y ya vemos el camarón el camarón rojo en la laguna madre la laguna madre es una de las más grandes de latinoamérica aquí el los de turismo y los encargados no tienen ni idea de qué es esto la laguna madre repetimos la más grande de américa latina en extensión por supuesto es una de que posee agua y persalina que es una de siete en el mundo que los de turismo no saben eso los de turismo de matamoros y matamoripas pero eso es lo que tenemos esa es una de las maravillas naturales que tenemos por eso todos los mariscos que que salen de aquí de la laguna saben sabrosísimo porque es una combinación de agua salada y dulce que es 50 y 50 por ciento eso nos da pues un atractivo más un plus para la gente que gusta de comer los mariscos la captura de la jaiba representa el 15 por ciento del 100 por ciento de nuestro país la captura de la lisa representa el 12 por ciento del 100 por ciento nuestro país nosotros somos muy buenos para la lisa para la jaiba ya nuestra amiguita nuestra amiguita también vale hola amiga como estas amigas ya se me ha olvidado tu nombre como te llamas y ya ya me acordé el día estás vestida de sirena el día que el día que vas a hacer día ahorita los vamos a poseer todos a bueno bailar aquí se llama como se llama tigre y esa es la isla estamos viendo la isla del amor y luego la isla de la fantasía ahí vive en la isla de la fantasía vive Siquipredo él es muy conocido porque es el único que captura camarón y lo pinta de rojo y se lo mete a chapas porque así se da ya y es el mismo tamaño nada más esta es una la profundidad de la laguna madre son 9 metros pero necesitan entre 13 y 15 por eso hay que lagar para que los duques de gran calado o los marcos de gran calado pero no sé no van en aquí pues que necesitan profundidad por eso es que todavía no sé el cuerpo de la mamá todavía no está en función a mí y porque la semarnat los condenó a cambiar todas las cosas como están en orden hay que cambiarlas a otro lugar por ejemplo Si se quita con el montaje, yo creo que si hacemos un trabajo, donde se ven esos tanques, ahí está, no podemos hacerlo, 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 ahora ya estamos en el fondo, y estamos viendo allá en foto, la escuela que se comió la Laguna Madre, estuvo, pues vamos a decir que trabajando tres meses aproximadamente, es lo que nos dice la gente de aquí, los viejos, y se vino un huracán y jaló, jaló de la parte de la orilla lo que es la escuela, la trajo hacia la orilla y como el agua estaba muy embravecida, la movió, la movió de su lugar, claro, no había niños en ese entonces, pero tuvieron que hacer una nueva escuela que luego se las vamos a enseñar, pero este es lo que da el canal de navegación de la Laguna Madre, para llegar allá había que llegar, pues en Lacho, obviamente no había de otra manera, la gente se ha de preguntar, bueno, ¿por qué ponen una escuela tan alejada de la zona urbana? Pues no, nadie supo, hasta la fecha nadie sabió responder por qué la escuela está hasta allá, pero bueno, pues así se construyó, era un gobierno priista, obviamente, de hecho, ahora vamos a tener acceso a un amistad, en virtud de que, bueno, pues estamos en ciernes, con nuestras aguas, como la laguna madre, estamos en ciernes, se asustaron, se asustaron, se asustaron, porque, pero es normal, lo que pasa es que él va a dar vuelta, revista vertical, periodismo que va a fondo.